Bueno, mis amigos, se multiplican los casos legales en Puerto Rico. Hoy tenemos un panel de expertos para analizar el futuro del caso de José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez. Vamos a hablar de lo que ha decidido la Cámara de Representantes con relación a Mariano Gárez. Hoy llega el director de Ética Gubernamental a hablar de eso y vamos a hablar del caso de Jensen Medina. Y mucho más, pero ¿qué otros titulares tenemos para ustedes? Le llegó la hora al alcalde de Mayagüez. Le asignan un FEI para investigar alegado mal manejo de fondos públicos. En breve lo discutimos. Además, personalismos no. Así lo sentenció hoy presidente del Senado a excomisionado electoral del PPD, quien asegura la colectividad se hunde. Entérese aquí en Jugando Pelotadura. Bueno, mis amigos, se pone a prueba el sistema judicial de Puerto Rico con todos los casos que están ahora mismo sonando por todos lados. El más reciente, el del alcalde de Mayagüez, el fiscal especial independiente que se le acaba de asignar. Vamos a hablar de eso. También en el día de hoy y en el día de ayer, la Cámara de Representantes tomó decisiones con relación al caso ético de la representante Mariana Nogales. Y todo el mundo está comentando la decisión que ha tomado la Cámara. Vamos a hablar de eso para ver si satisface. Además, vamos a hablar de otros casos. Este caso, este nuevo giro que toma el caso de Jensen Medina, donde los abogados han cambiado por completo su teoría. Vienen con una teoría nueva que la verdad es que tenemos que conversar sobre ella porque indigna. Y muchos otros temas. También vamos a hablar de el más buscado. Uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico. Puerto Rico sigue desaparecido y ya empieza la gente a preguntarse qué pasa con el sistema de la policía de Puerto Rico y el gobierno federal que no logra dar con esta persona a pesar de tener todo un contingente de gente detrás de él. ¿Quién estará ayudando a esta persona? Así que tenemos mucha información y a mediados del programa vamos a conversar con el presidente del Partido Popular a ver cómo reacciona a todas estas críticas que se han hecho al PPD. Pero vamos a ver un poco la historia de José Guillermo Rodríguez y esta nueva acusación que se le hace para venir a analizarla. No hay acusación ni reaccion de cargo contra el alcalde de Mayagüez. No sabía nada de los actos cometidos fuera de Puerto Rico por los cuales se le reaccionaron cargo a siete ciudadanos. De eso ni el alcalde, ni el municipio, ni el departamento de justicia, ni instituciones financieras, ni la oficina del contrador tenían conocimiento. Así se expresaba el alcalde de Mayagüez, José Guillitos Rodríguez, cuando estalló la bomba de una posible malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber. Sin embargo, a pesar de la negación, hoy se le asignó un fiscal especial independiente al Ejecutivo Municipal. No olvidemos que el alegado esquema de fraude que desembocó en el arresto de varios empleados municipales apunta a un fraude de nueve millones de dólares y hablamos de fondos públicos. También el panel de la oficina del fiscal especial independiente recomendó la asignación de un funcionario para investigar a la gerente de finanzas de la alcaldía, Yajaira Valentín Andrades, por incumplimiento en el deber. De hecho, justicia señaló que el alcalde y la gerente de finanzas pusieron en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, así como el Hospital San Antonio, cuando transfirieron a la corporación Medi para alegadamente utilizarlos como garantía de préstamos hipotecarios. Bueno, mis amigos, qué programazo tenemos para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Jugando Polotadura y vamos a arrancar rápido el juego porque tenemos muchos temas y muy buenos invitados. Silmarie Fleming, don Leo Aldrich, ¿cómo están? Saludos. Muy bien, buenas noches a todos. Un privilegio estar aquí contigo, Silmarie, contigo Felina y con toda la gente que nos ve. Bueno, casa llena, temas por todos lados. Presento rápido a mis invitados, la exfiscal federal, María Domínguez. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, un placer estar con ustedes esta noche. Qué bueno. El expresidente del Colegio de Abogados, don Julio Fontanet. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, saludos a Ferdinand, Silmarie, Leo. Buenas noches. María. A mí me gustaría arrancar el programa retomando esta entrevista que estaba haciendo el programa de la Comay con el principal fiscal a cargo del caso de Jensen Medina. Donde se acaba de anunciar que los abogados de Jensen Medina han cambiado la teoría por completo de qué fue lo que ocurrió en este caso. Y han aceptado públicamente a través de una moción al tribunal, corrígeme Leo, que efectivamente Jensen fue el que disparó el arma. Sí, mira, la moción de absolución perentoria es bastante común, es lo más lógico que se hace tanto a nivel federal como estatal. Lo que llama la atención, como tú bien reseñas, es que en este momento se cambie un poco la teoría. Y quisiera, verdad, ver, porque ustedes, yo estoy seguro que están de acuerdo en que es sumamente común que se presente esta moción, pero el giro en la teoría, pues, impacta, Ferdinand. O sea, ellos estuvieron por un año en el tribunal diciendo que él no mató a esta joven. Entonces, ahora, un año después, cuando el juez determina que efectivamente fue él, que él es culpable, ahora hace una moción de reconsideración y dice, espérese, señor juez, efectivamente él la mató, pero no hubo la intención de matarla. El arma se disparó sin querer y yo no soy abogada y solamente tengo que decir que cuando yo leí esta información, me dio una indignación tan y tan grande pensar en la víctima, en sus familiares y que estas personas estén con esta charlatanería de fachatez. Esto es vergonzoso. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que yo la maté, pero fue que el arma se disparó sin querer? ¿Es que somos estúpidos todos? Después de decir todo lo contrario. ¿Qué les parece, licenciada? ¿Qué les parece, licenciado? Bueno, entiendo, ¿verdad? La reacción del público, entiendo tu reacción. Uno se identifica mucho con la víctima en estos casos, pero hay que entender que el abogado defensor tiene su trabajo que hacer. Y hay veces que la moción para absolución perentoria que viene con posterioridad al juicio, levanta algunos temas que no fueron levantados antes del juicio por razones obvias. El cliente no se quiere convertir en un testigo en su contra, ¿verdad? Ahora, según la prueba que desfiló, entiende el abogado que esta es la mejor oportunidad que él tiene para defender a su cliente y para presentar lo que es, él entiende un planteamiento de peso viable para que absuelvan al cliente. ¿Cómo un arma se dispara sin querer? Bueno, mira, yo no soy experta en armas. Sí he visto casos donde hay armas que se disparan, donde hay un forcejeo. No puedo afirmar que eso fue lo que sucedió en este caso. Obviamente, él está tratando de enfocar los hechos de la manera más positiva para el cliente. No quiere decir que es cierto y no quiere decir que eso fue lo que pasó. Pero lo que pasa es que él le dijo al tribunal todo lo contrario por un año. Él es inocente. Él no mató a esta muchacha. ¿Cómo ahora acepta, hace una teoría completamente distinta? Efectivamente, él la mató. Bueno, realmente no se proyecta de manera consistente. Pero por otro lado hay que reconocer también que el abogado tiene que plantear todas las cosas que entienda, que sean posibles, que el jueves considere. Y que obviamente habrá una apelación. Ahora, hay que recordar que Jensen Media nunca se sentó como testigo. Es decir, la defensa nunca trajo pruebas, ni de legítima defensa, si es que hubiera podido argumentar eso, o homicidio negligente o asesinato atenuado a esa prueba. Ellos no la presentaron, poco la tratan de inferir de la prueba que se presentó por el Ministerio Público. Entonces, claro, una solución perentoria, tú argumentas que de la prueba que presentó el Ministerio Público, estas son las inferencias y conclusiones que se pueden llegar. Licenciado, ¿qué es una solución perentoria para el público, para que nos entiendan este término? Sí, esto es igual a nivel federal como a nivel estatal. Es decir, se presume que el acusado es inocente. Por lo tanto, el Ministerio Público puede presentar su prueba. Y para no continuar con el proceso, después de que el Ministerio Público presente su prueba, tú puedes plantear, decreer esa prueba realmente es insuficiente para sostener una condena. Puede plantearse en ese momento y puede plantearse después de la decisión del juez. Y me parece que esa argumentación ahora nueva de hechos viene a la luz de que en el juicio él entiende que se probó que él la mató. Por lo tanto, esta teoría tiene un poquito más de viabilidad que negarlo. Ok. Como el tiempo vuela, quiero trocar otro tema y aprovechar el expertise de ustedes. Hoy sale, se da la primera vista oficialmente del caso de Juanma López. Y los abogados han sorprendido. Leo, ¿qué ocurrió allí? Bueno, los abogados, y tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos. Los abogados de Juanma. Los abogados de Juanma López entregaron una data que son un montón de videos, un montón de mensajes de texto que ellos quieren proveerle al Ministerio Público porque entienden que hay información ahí que podría incluso exonerar a su cliente o por lo menos mitigar la responsabilidad que tienen. ¿Qué opinión les merece ese intercambio de información? ¿Es importante que se dé en este momento? Bueno, una vez la defensa presenta una moción de descubrimiento, el Ministerio Público tiene derecho a presentar una prueba de descubrimiento de prueba en relación a la prueba tangible que se va a presentar. Es posible que quisieran evitar algún cuestionamiento de que pueda presentar esa defensa en su turno de prueba. Eso es de una perspectiva. También podría pensar o argumentarse que esa prueba es tan contundente que podría plantear que el Ministerio Público determine seguir otro curso de acción, un desvío, un archivo o algo por el estilo, pero realmente sería altamente especulativo. Claro, y además otro desarrollo importante en ese caso es que llega la presunta víctima acompañada de dos abogados. ¿Le llamó la atención eso de alguna forma? A mí me llamó un poco la atención porque a la víctima la representa el Ministerio y podría eso sugerir que hay un grado de desconfianza de parte de la víctima hacia el Ministerio Público y que ella realmente quiere tener su propio asesoramiento legal y sentir que está cobijada y protegida por esos abogados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso en el tribunal cuando la víctima, que se supone sea representada por la Fiscalía, trae dos abogados? ¿Quién entonces asume la representación de la víctima? Bueno, es que ellos no intervienen como tal en el juicio, en el proceso, porque las partes, los sujetos procesales no incluyen esos abogados, pero ciertamente son los que están asesorando a la víctima en este caso y ciertamente yo creo que apunta a que debe haber algún tipo de conflicto que se ha suscitado con los fiscales. Y a mí me preocupa porque el fiscal Pérez es un fiscal muy serio. Si yo fuera víctima, yo me sentiría muy tranquilo con que el licenciado o el fiscal Pérez fuera el fiscal. Ahí se estaba planteando de que ella está exigiendo que su testimonio sea por videoconferencia. Y esa es una determinación que no es automática, el juez tiene que determinar. Y es una excepción. Es una excepción y hay un derecho constitucional a enfrentarse. Bueno, usted escribió un libro sobre eso. El derecho al careo y entonces hay que hacer una determinación individualizada que si ella declara el frente a Juanma deba provocar un serio disturbio emocional. No puede ser que yo quiero. Tiene que ser que se establezca con prueba pericial de que tendría ese efecto de yo enfrentarme presencialmente con Juanma. Yo estoy viendo las noticias de Tele11 y de momento veo al abogado de Juanma decirle a la juez. Le estoy entregando una especie de pendrive con 897 fotos, tanta cantidad de videos, otra cantidad de adicionales de información. Ah, mira, aquí está. O sea, tenemos 31 videos, 70 fotos, 93 mensajes de audio y 987 textos. Y entonces un poco hicimos una investigación y resulta ser que la teoría de los abogados cambia el escenario. Quien estaba ejerciendo una serie de presiones y de mensajes era la otra parte. Digo, vamos a esperar que esto ocurra, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece? ¿Les sorprende la movida de los abogados de defensa? A mí no me sorprende, pero creo que en este caso el hecho de que hayan videos, mensajes o fotos no necesariamente mitiga lo que ha sido la conducta de violencia. Porque pónganse a pensar, utilizando el sentido común, ¿qué video que haya sucedido o ocurrido, una conversación, una pelea anterior, ¿cómo eso va a mitigar que el acusado le propicie una golpiza a una víctima? ¿Qué ha hecho ella para justificar eso, aunque haya sido en 70 fotos o 30 videos? Hemos tocado ya varios casos, algunos de violencia de género, otros de violencia pura. Y les quiero dejar planteado otro, que es un asunto político, Mayagüez. El FEI está involucrado en investigando lo de Mayagüez. Ha contratado a Jari Padilla, el señor alcalde. Este juicio se va a dar en el municipio de Mayagüez, potencialmente en un par de años. Yo quiero saber qué perspectiva tienen ustedes sobre las posibilidades de que salga convicto en su municipio de Mayagüez. Así es que es un tema... Bueno, y quiero hablar también del prófugo. ¿Qué les parece que todavía no haya podido la policía ni las entidades federales localizarlo? Bueno, voy con Yaelín y venimos con este panel extraordinario a seguir tocando estos dos temas. Venimos rápido. Amigos televidentes, al volver de esta importancia, el análisis hecho por el comisionado electoral, ¿será que el PPD no está a punto de caer por un precipicio o no? En solo minutos conversamos con el presidente del partido, José Luis Dalmao. Usted no se puede perder, esto es Jugando Pelotadura, pero ahora vamos de regreso con Ferdinand, que nos tiene más información. Bueno, mis amigos, vamos a entrar en dos temas muy interesantes. Hoy, el fiscal especial independiente anuncia oficialmente la asignación de un feo al alcalde de Mayagüez. Tiene nada más y nada menos que el abogado a don Jari Padilla. ¿Qué le espera a José Guillermo Rodríguez? Vamos a arrancar con ese tema. Leo, ¿tú quieres añadir algo y sin marir sobre el tema? Claro, mira, si este caso llega hasta sus últimas consecuencias, suponiendo que sobrevive todas las etapas preliminares, va a ser dentro de tres o cuatro años y va a ser juzgado, Guillito, el alcalde, que lleva 30 años en la poltrona municipal, va a ser juzgado en Mayagüez. Ese es el venue, va a ser en Mayagüez y tiene que ser unánime una convicción. 12 a 0. 12 a 0. No va a haber un mayagüezano que diga contra. Este hombre estuvo allí tres décadas. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, pienso primero que lo que se ha autorizado es que haya un fiscal especial independiente. Suponiendo que llegue así. El alcalde puede presentar prueba a ese fiscal. Quizá el fiscal acusa o no acusa. Ya en esta etapa, lo más probable es que haya algún tipo de acusación. Ahora, dicho esto, si el caso llega al final, ya hay una jurisprudencia que establece que, aunque la competencia le corresponde a determinado municipio, se puede parir el traslado. Eso se ha dado en casos de alcaldes en el pasado, en casos de algo así. ¿Pero el Ministerio Público, entonces? Tanto el Ministerio Público como la Defensa lo podrían solicitar. En este caso a la Defensa no le conviene. Claro, el derecho a juicio imparcial lo tiene constitucionalmente el acusado, pero el Estado tiene derecho al debido procedimiento de ley y podía pedir el traslado. Ya existe jurisprudencia a esos efectos. Pero volviendo al punto, licenciada Adelio, de que conseguir un jurado, después de 30 años de servicio allí en Mayagüey, lo querido que es Mayagüey, Guillito, por ejemplo. Uno que diga, le voy a dar el brinco. Uno de las figuras políticas más queridas en toda esa zona oeste de Puerto Rico. ¿Se le hace difícil, se le pone difícil la prueba al Ministerio? Definitivamente. O sea, eso se cae de la mata y estoy segura que el FEI lo reconoce y lo sabe a lo que se enfrenta. ¿Las probabilidades de que el FEI encuentre causa para erradicarle el cargo en base a lo que hemos visto sobre lo que se ha estado hablando en esto? ¿Cuáles son las probabilidades? Yo pensaría que en estos casos hay mucha presión para que haya denuncia. Ya llegué a esta etapa, yo creo que lo más probable no es que va a ser así. Por otro lado, si yo fuera el fiscal especial independiente, pensaría, ¿cómo yo le voy a explicar al jurado que por estos mismos casos, esta misma conducta, él no fue acusado a nivel federal, pero sí otras personas cercanas en su administración? Yo creo que eso es algo muy difícil para convencer a esas 12 personas que van a estar juzgando al exalcalde de Mayagüey. ¿Pero probabilidades de que llegue a un caso en un tribunal? ¿Sería especulativo en estos momentos? Habría que permitir que esa investigación se realice, pero definitivamente es una posibilidad. Bueno, hemos visto montones de casos que el fiscal presenta y se le caen los casos. Uno de ellos, el más importante, fue el de WandaVa, que recordarán ustedes. Licenciada, usted ha estado de fiscal y ha estado de defensa de políticos a quienes usted o procesa o defiende. ¿Conviene, y le he hecho esta pregunta antes, conviene o no que renuncie a sus escaños políticos, a su función política, o es mejor que se quede donde está? Bueno, en términos del caso, ambas posturas tienen beneficios y tienen también su parte negativa. En este caso, yo creo que en términos de la carrera política de él, no creo que vaya a renunciar y creo que tiene muchos años de servicio y mucho apoyo en Mayagüez, que definitivamente va a afectar su decisión personal. En términos del caso, yo lo que le diría es que no puede estar haciendo expresiones públicas de los hechos del caso. Él puede reclamar su inocencia, él puede decir, verdad, yo en todo momento he actuado de manera propia, pero no entrar en una explicación de los hechos del caso que se le imputan. Porque eso se convierte en una admisión de parte y también alerta al gobierno de lo que va a ser una posible defensa en el caso. Licenciado. No, coincido con María, depende de todos los casos. Yo creo que él ha anunciado ya que no va a ser candidato, tengo esa impresión. Pero, como quiera, cualquier expresión que haga, desde asumiendo ese puesto como alcalde, pues es algo que lo pone muy vulnerable, que no va a poder ejecutar adecuadamente sus funciones, pero por otro lado, renunciar implicaría como una especie de reconocimiento de su culpa. Así que es muy difícil asumir una postura consistente en todos los casos. Por eso es que casi nunca lo ven a renunciar en medio de los procesos políticos, porque es como una admisión de culpa la renuncia. Y pierden el poder que tienen en ese momento. Ahora, entrando en este último tema que les pido que analicemos, ya empieza a acabarse la paciencia a la gente sobre el tema de este prófugo. De este prófugo que todo el mundo, bueno, pues, todo el mundo se está cuestionando, bueno, ¿qué pasa? Y como que los temas empiezan a dejar, a desaparecer públicamente y ya no está ahí tanta gente hablando del caso de este criminal, que está básicamente, yo creo que es el más buscado en estos momentos, y las autoridades federales y locales no dan con él. ¿Qué podía una fiscal federal orientarnos sobre el particular y el presidente del colegio de abogados? Bueno, ciertamente yo creo que esta cara es bien conocida ahora mismo en Puerto Rico. Creo que es una persona que tiene que estar encerrada, que tiene que estar, como decimos, underground. Tiene definitivamente que tener apoyo y ayuda de terceros, pero está en el ojo público, está siendo perseguido, hay investigaciones contundentes entre los federales y los locales para localizarlo, pero la realidad es que hay muchos prófugos que logran evadir a las autoridades por año. Los federales han dicho que tienen conocimiento directo de la persona que lo está ayudando. Si eso es así, ¿no haría sentido de que ya hubiesen intervenido, por lo menos con esa persona que lo está ayudando y está violando la ley? Puede ser, pero acuérdate que los federales son muy tácticos en la manera que operan y ellos van a querer tener una inteligencia o una información bastante fidedigna antes de ellos proceder, porque no van a querer arruinar la posibilidad que tienen de poder capturarlo. Pero conociendo usted el sistema federal, ahora mismo, ¿qué debe haber? ¿Cuántos recursos debe usted ir utilizando el gobierno federal para tratar de capturar a este hombre? Creo que hay muchos recursos que se están dedicando a la captura de esta persona y yo tendría que pensar que próximamente va a estar en custodia. ¿5 mil dólares es un atractivo de recompensa para que las personas vayan a denunciarlo? Bueno, 5 mil dólares es una cantidad bastante módica. Para el riesgo que pueden estar asumiendo, ¿no? Exacto. Y hay muchas personas que por esa cantidad de dinero no se van a involucrar en un asunto de esta envergadura. Llama la atención que eso era lo que hayan ofrecido los federales. Bueno, pues, no sé qué decirte. Es módica. Gracias a los dos. Se los agradezco. Me parece buenísimo el análisis. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Quiero destacar, yo sé que Yaeli lo va a decir, pero señores, no se pierdan dos entrevistas que vienen por ahí. Y sé que Yaeli lo va a adelantar, pero quiero yo destacarlo también. Viene la entrevista del presidente del Partido Popular, que está caliente la pava. Y segundo, vamos a entrevistar al director de ética gubernamental para analizar lo que dijo, lo que dijo la Cámara. Yaeli, dale tú por ahí también, que sé que vas en esa misma dirección. Así es, pero ¿qué tendrá que decir el presidente del PPD sobre la designación de un FEI al alcalde de Mayagüez? Con él hablamos a regreso. Además, analizamos la determinación de la Comisión de Ética Gubernamental de la Cámara de Representantes, en el caso de Mariana Nogales. Eso en breve. Esto es Jugando Pelotadura. Ahora paso contigo, Margarita.